Hola, mi nombre es Ana Teresa Angulo y estoy adquiriendo una Kia Carnival en Almacenes Santa Clara. Estoy buscando un carro más grande, dado que la familia está creciendo, y algo que me motivó fue poder dejar mi otra camioneta en parte de pago y las facilidades que me dieron para poder adquirir la camioneta. Yo estaba buscando una camioneta grande que me permita tener el espacio suficiente y la comodidad para toda la familia. Estuve buscando por internet y llegué a Kia y rápidamente un personal de Almacenes Santa Clara me contactó y gracias a él fue que iniciamos la relación. Dejar mi carro anterior en parte de pago fue creo que lo más fácil del proceso. Vine, lo dejé, lo tasaron, lo cotizaron y al día siguiente ya lo pude entregar y me dieron la facilidad de prestarme un carro mientras que la unidad nueva estaba a mi disposición. Yo describo Almacenes Santa Clara con un trato personalizado, amable y rápido. Yo espero de mi concesionario que me siga brindando una atención personalizada, rápida y muy eficiente para los mantenimientos de mi carro. Yo recomiendo que compren un carro en Almacenes Santa Clara.